Preparando el corazón En este tiempo de Adviento, donde nos preparamos para la Navidad, es propicio que esa preparación sea de adentro hacia afuera. Sea su urgente preparar nuestros corazones para la llegada de Dios hecho hombre. Es Jesús que se nos muestra como un pequeño niño, indefenso, que nos hace amarlo desde su aparente fragilidad, que nos hace buscarlo en su inocencia y en su entrega de amor por la humanidad. Y en ese preparar nuestros corazones podemos pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude en esta tarea para que sea una preparación profunda, que nos permita echar afuera todo lo que nos impide entregarnos sin condiciones a los brazos amorosos de Dios. En ella podemos contemplar a Jesús, podemos adorarlo y aprender a amarlo desde su sencillez y fragilidad. Ella puede enseñarnos cómo se hace, cómo nos entregamos y abandonamos a Él, porque ella ya lo experimentó. Ella nos enseñará el camino correcto, nos instruirá cómo se camina y se agrada a Dios. Ella nos mostrará cómo se vive llena de Dios, cómo lo adoramos y servimos en espíritu y verdad. En ella encontraremos la alegría que la inundó cuando recibió a Cristo en su ser, cuando lo acogió y lo abrazó, cuando dio su fiat. Ella nos enseñará a decir también, «Hágase en mí tu voluntad, Señor». Ella es la persona indicada para mostrarnos cómo llevamos a Jesús dentro de nosotros, cómo preparamos nuestros corazones para recibirlo, cómo lo guardamos y atesoramos, cómo lo dejamos crecer en nuestras vidas. Ella nos puede enseñar cómo se hace, porque ella lo esperó desde siempre. Ella puede revivir en nosotros el día del anuncio, cuando el ángel le dio la buena noticia, que ella sería la madre del Mesías que tanto su pueblo había esperado. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaba tal saludo y cómo ella se llenó de asombro, de felicidad, de gozo, de ilusión. Se llenó de esperanza. En ella podemos entender que la espera también causa dolor. También trae consigo tristezas, incertidumbres, miedos y temores. Ante la incapacidad de amar a un Dios que se hace niño para atraernos en esa inocencia, en esa fragilidad, a su majestuosidad y poderío y mostrarnos su amor que es eterno. Ella nos muestra que el misterio de la Navidad también es el misterio del dolor, porque otra vez viene su Hijo al mundo y el mundo lo desprecia, lo ignora, lo desecha. En esta semana de Adviento vayamos presurosos a los pies de María y pidámosle que nos ayude a prepararnos de corazón para esta nueva llegada del Niño Jesús. En ella, el primer Sagrario, contemplemos el amor de Dios por la humanidad. En ella adoremos a la luz que vino a alumbrar al mundo. En ella veremos el rostro hermoso del Niño Jesús. Venid y adoramos. Venid y adoremos. Venid y adoremos. A Cristo el Señor. A Cristo el Señor. A Cristo el Señor. Con manos levantadas. Con manos levantadas. Venid y adoramos. Venid y adoremos. 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 A Cristo el Señor. A Cristo el Señor. Amén. Gracias.